Gonzalo Antolín, felicitaciones, poleman definitivo de lo que es la clase 3 del turismo pista, no se pudieron mejorar los tiempos, alcanzó con lo hecho ayer. Sí, creo que hoy la pista no estaba por ahí en las mismas condiciones de ayer, el viento nos hacía perder bastante tiempo en el sector 3 y bueno, también hicimos unos cambios en el auto que por ahí no le gustaron a lo de ayer, así que nada, ahora para alargar la serie volveremos todo a lo que teníamos ayer, que realmente era un auto contundente. Gonzalo, ¿qué sensaciones te dejó el auto más allá de esos cambios que no le gustaron? No, realmente funciona excelente, con esos cambios igual quedamos en la segunda posición y por ahí la vuelta no fue del todo redondita como ayer, pero bueno, estamos firmes, estamos felices por la posición en que estamos y bueno, nada, creo que largar entre los 10 en esta categoría, cualquiera de los 10 puede ganar la carrera y bueno, vamos a ir en busca de un buen resultado. Ahora, ¿cómo se corre la serie pensando en los puntos logrados y también en la necesidad de mantenerse regular? Sí, creo que la serie va a ser muy complicada, más ahora que son dos series nada más, no son tres. Corremos con rivales directos que bueno, han tenido una excelente clasificación y nada, creo que ojalá que se pueda dar una linda serie para nosotros, tranquila, que nos podamos escapar, que podamos hacer una luz y si no, de lo contrario tendremos que pelear para mantener el primer puesto. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya se comenzó bien con la Pol. Bueno, muchas gracias a ustedes, esperemos poder devolver a toda la gente que nos apoya un gran resultado, creo que vamos por el buen camino y bueno, ojalá que el cabalero nos siga tratando bien.